El que abrió 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 Caminas como pingüinito Y luego los pingüinos no se pueden amaistrar Pájaro parado no entiende razones Entonces no se pueden amaistrar Ni las avestruces tampoco Imagínate, la chava pensaba ¿Qué hago? Pobre chamaca, traía bien fruncido el ceño de la preocupación Pintaba en el estómago esa revolución Y si como que en la noche, ahora sí como decimos en mi rancho Como que en la noche tragaste tacos y en la mañana haces pescado Pero pescado del toallero Dice la chava, ya sé, el carro es muy grande Él llega, me abre la puerta, yo me subo, él cierra la puerta Y mientras él rodea el carro que es muy grande yo voy a aprovechar Paso el cristal y lo sabe Me siento, subo el cristal y nadie se entere que inteligente soy No se me prendió el foco, esta fue una lámpara de gas neón Y efectivamente si llegó el chavo, le abre la puerta La chava se sube, cierra la puerta El chavo empieza a rodear el carro que es muy grande Y la chava aprovechó en vivo y a todo color Aflojó el cuerpo la muchacha Pasó el cristal y como loca sacarlo del coche No lo esperaba tan grueso Ha de haber sido el aguacate Sacó su encendedor y lo prendió un ratito ahí Se sentó pierna cruzada como si nada hubiera pasado Subió el cristal y despistando a todo mundo acá Y en eso llega el chavo del otro lado Abre la puerta, se sube y cierra la puerta Dice ok, mi amor La sorpresísima Te presento a mi papi y a mi mami que hubieran sentado Los atlacan Los atlacan, los atlacan, sí, no Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias, Acapulco Gracias Por favor, muchachos, emocionense Si vean yo lo emocionado que sube Me dijeron, madre de Acapulco Yo, padrísimo, voy a ir con mi mamá Hasta dije a mi mamá, vámonos Le dije, te quiero Me traje a mi suegra Porque mi suegra, ya sabes, nunca falta Por favor, suegrito, a las que estén presentes Dejen a tus hijos ir solos con sus esposos o esposas No que mi suegra Habían de verte vergüenza Porque además es un cachalote triple ancho Consérvense guapa, suegra Usted se ríe porque no conoce a mi suegra, señor Pero no me diga, vieja Corre todas las mañanas porque cree que le van aplaudiendo Pero es ella sola que va Todo le rebota a la vieja, por Dios Acapulco de mi forma le haya Estará boca arriba, boca abajo, esta vieja De bien, hazte cuenta que la masticó un perro y la escupió Así está Hubieran visto en el aeropuerto para venir a Acapulco Ay, a mí me da harto miedo subirme al avión No les preocupe, a los del avión también les da harto miedo que se suba, señora ¡Es una calote, mamita! Hicimos nueve horas de México a Acapulco en avión De bien, hasta vino por carretera, nunca despegó esa mugre ¿Es que no la conoce? Todavía llegamos acá y me dice Ay, dice Llevarme a una playa nudista Digo, suegra, contrólese Son más de ciento cincuenta ¡Llevarme a una playa nudista, llévame! Y ese es el idiota de Carlos Eduardo Hubiera visto cuando llegamos a la playa Y mi suegra, secretario de Brasil Ay, qué frío está el suelo Digo, qué caliente está la arena ¡De veras! Imagínate la costada Desnuda a la orilla de la playa Dormida A los diez minutos Cuatro ecologistas la querían regresar al mar ¡Por Dios! ¡Lluya, viste en livena, Willy! Esto, que se vea la emoción Para que vean cómo se hizo muy... Es que la verdad Es más Es más Vamos a hacer una cosa Para que sí se emocionen Todos digan ¡Ay, yo este muchacho ¿Cómo de parra más talentoso? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es él? Aparte de guapo Y buen mozo Y talentoso ¿De gente no más? No, así como que yo era así Un cantante famoso así Y ustedes se emocionan ¿Sale? Las muchachas ya las vi Con su bandita de rato Que estaban tan 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 ¡Ay! Entonces era la hora romántica ¿Sale? Y yo salía y decía Por ejemplo una romántica Salía y decía Amor imposible De ser para mí ¡Pero fuerte! ¡Fuerte fuerte! Como cuando les enseñas A tus papás Así tus calificaciones ¿De qué? ¡Ay, así! ¿Sale la hora de emoción? Y se sale yo Amor imposible De ser para mí ¡Ay, está! ¡Está padrísimo! Así como ella gritó Pero sin escupir Porque sí va a violar Bueno, de este lado Hacen la ola ¿Sale? Pero la hacen bien No vaya a pasar Como nunca falte El naco que va al estadio Y no sabe ¡Aguas la ola! Pues luego Este es un acuato diferente ¿Sale? Yo le digo Amor imposible De ser para mí ¡Y grito! ¡Ay, se ahogaron varios! ¡Aguas la ola! Parece que lo están asaltando Es con cadencia Con emoción Es más Para que sea más padrísimo Yo le digo Amor imposible De ser para mí Grito La ola de aquí para acá Y luego luego Se levanta y se guacarea Aquí ¡Y la emoción! En el paracismo Como total Como si yo fuera Luis Miguel Pero si que me dan Príncipe los hombres Porque ves cómo está Amor imposible De ser para mí La ola de aquí para mí Mira yo estaba aquí Ahorita Espera Te me echo un sopa Y ya No, muchachas Es que de veras Ustedes deben de mozgarse No saben lo difícil Que es para uno Esto No saben No saben Hasta me puse a hacer ejercicio Para andar por la playa Así también Porque si me dijeron Que había una playa nudista Aquí Si no la fui a ver Fui a ver Porque además Fíjense que bonito En las playas nudistas Es como una cultura especial Todos se saludan Diferente que nosotros De lejos Y ¿Qué oble? ¿Cómo estás? ¿Qué ola? Cosa que es muy natural Porque no hay tanto que ver Imagínense un descuido ¿Qué ola Gutiérrez? Imagínate la equivocada ¿No? Cuando yo fui Y les voy a platicar Porque Sí que voy a ir Digo usted Señorita Digo Yo soy primerizo Le digo Me dejo mis choninos ¿No? Que no lo quites de todo Digo usted Una corbatota No se puede No lo quites Ay le digo Un calcetín No se puede Que no lo sé Cuando mucho Un curita Que hacía frío Señor Que se río Yo cuando me iba Arrega tu trabajo Respetémonos ¿No? Pues ahora que me pasé Y hubieran visto Cuántas cosas Vi Vi una boda nudista Imagínense De veras Una viejita Ay mi chavita Mi chavita Joven ¿Qué hace para estar Tan suavecito? Dice yo darle Dice pues vamos a darle Y luego De veras Después de eso Fui caminando Y veo unos Que se iban a casar Imagínense Una boda de puro encuerao Todos La chava con su velo Porque le daba pena Entonces imagínense Los parados El novio y la novia Y de repente Le dicen Al novio ¿No? Caballero fulano de tal Acepta por esposa A la señorita fulano de tal Y fíjense Las ventajas Del nudismo ¿No? El chavo Y le dicen A la chava Señorita fulano de tal Acepta por esposo A el caballero fulano de tal Y la chava ¿Por qué no me puedo casar Con ese de allá? ¡Eso! La verdad es que ¿Quién no quiere habernos tan bonito? Tan pensado Caramba Luego luego se ve Cuando una celebrada Aquí a Acapulco Qué bonito Yo cuando me casé Que vine de Acapulco Porque soy casado Muchachas Perdón por decirlo De golpe Yo sé que es difícil Tenerme tan cerca Y saber que no les pertenezco Oh bueno Pues sí Ya sé que estoy feo Ya lo sé Estoy consciente de eso A mi mamá Los ascos Le vinieron después del parto Imagínense nomás Por Dios Usted no sabe Cómo sufrir Y yo A los tres meses Ya sabía yo caminar Porque nadie quería cargarme Y yo iba yo solito Por mis cosas Usted no sabe Cómo sufrir Por eso cuando me casé Que nos vinimos Del 9 de mes Aquí a Acapulco Así como pasé Me hable decir Porque sí Estuvo bonito Porque le dije a mi esposa ¿Sabes qué mi amor? ¿Qué te parece Si la noche de bodas En vez de hablar Todos nos lo decimos Con canciones Ella me dijo Como Beatriz Adriana Hola pues Imagínense la noche De bodas La habitación Yo cerré Y el primero que cantó Fui yo Le dije a mi esposa Voy A apagar la luz Para pensar en ti Mi vieja me contestó Cantando Me dijo Espera un poco Un poquito Se quería poner cómoda ¿No? Se metió al tocador A ponerse su neglige Yo fuera como todo Recién casado Como si me estuvieran asaltando Oye pues Ya se me hizo No me vais a fallar Mi vida Una lagartija Un, dos, tres, cuatro Sí, sí, sí Oye Ya tenemos carretera No un beso Pero no salía Aquella del baño Entonces yo De veras De veras Hasta ser nervioso Que voy Y que le abro la puerta De una patada Y Cuando le dice Quédate sentada ¿Dónde estás? Hasta el final de la canción Como si nada Entonces le cerré yo ¿No? Le dije ¿Por qué no sale? ¿Qué le dará pena? Yo no sé Por qué estaba nerviosa Si yo afuera Mientras me cambiaba Estaba cantando aquello de Grande, grande, grande Como si lo grande Vuelve a ser Y más o menos Que ella me estaba espiando Porque de repente Vic se tapó la cerradura Del baño Y le escuché Que empezó a cantar Tan pequeña O sea Le había de cinturones Que me quedé vestido De charro yo Y imagínense No me fui a recostar A leche muxial Con una sonrisa Que solo los recién casados Tenemos así Que si en ese momento Te preguntan tu nombre Dirías James Bond A los diez minutos Se abrió la puerta Del tocador Y se dibujó En el marco De la misma La silueta más serremosa Que jamás haya yo visto Cuando la vi No pude más que decirle Esta noche Te voy a estrenar Y alrededor me tu amor De un solo brinco Digo trago No más que ella se puso A cantarme Pobre tonto Ingenio garata Que fui fantomas Por querer ser calimán Pero no importó Se acostó junto conmigo Y ahí dije ¿Cómo la pongo a punto De tu ron Con canciones rancheras? Y que me aviento Poco a poco me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia Se va haciendo menos Y aquella que me dice Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando Por un rumbo equivocada Y que me aviento Despacito Muy despacito Se me voy a metir Cuando ella me dijo Acaba de una vez De un solo noche Imagínate Dieron las 5, 6 de la mañana A las 8, las 10 Y yo le volví a cantar Estoy batido No sé ni nada No tengo ganas Ni de hablar Y ella me dijo Y tú que te creías El rey de todos Yo todavía me defendí Es que No queda nada No, no, no No, no Y aquella que a terminar Me dijo Fallí a este corazón No vuelvas a intentar ¡Gracias! ¡No les olvides! ¡A ver en qué pasa! ¡Fíjense! ¡Dime siempre! ¡Gracias! No, de veras, ¿eh? Es capaz de cortarme la oreja Y pedir rescate Pero por la oreja Se los juro Hoy me voy a ver muy infantil Estoy sorprendido, de veras De los niños de ahora ¿Cómo han cambiado, eh? De veras, qué inteligentes son Antes, cuando yo estaba en la primaria No nos daban educación sexual Ahora hasta tarea les dejan De veras, llegué a la casa Me encontré a mis hijos Haciéndose la tarea Y le dije ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy haciendo tarea, tío! ¡Me ayudo! Le dije No, tú solito Si le hablan dejado Trabajos manuales Y plásticas Y no sé qué tantas cosas Ya ven Y las travesuras que hacen los niños De veras, suena el teléfono Oye, ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? También está ocupada Oye, ¿y tus hermanos están ocupados? Y la muchacha que trabaja con ustedes También está ocupada Dijo, oye, ¿qué están haciendo? Me andan buscando Vuelve a sonar el teléfono Gracias, suena el teléfono otra vez Ahí Contesta el niño ¿Bueno? Oye, niño, ¿está tu papá? No, no está ¿Y tu mamá? Tampoco está ¿Hay alguien contigo ahí en casa? Sí, mi hermano Ah, llámale a tu hermano, por favor A mi hermano Sí, que venga a contestar el teléfono Para que anote un recado Que le voy a pasar A mi hermano Sí, a tu hermano Ahí voy, hombre De rato el hermano llega Menor De repente hay chavos también Que se despistan, ¿no? Y más bien Suena el teléfono Bueno Oye, niño, ¿está tu papá? Sí No está ¿Y tu mamá? Tampoco está ¿Salieron? ¿A dónde? O cuando el chamaco está ¡Mamá! 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 ¡Me dejas salir a jugar! Cállese, le clavo la otra pata al suelo de una vez Por un lado Grita el niño ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, María! ¡Sáquenme de la lavadora! ¿Qué travescúeos no hacen los niños? ¿De veras? No Hacen cada cosa En la escuela Repito ¿En cuántas partes se divide el cráneo? No, por según el disminabrazo A ver Tenemos el frontal, el parietal, el occipital, el temporal ¿Y después del temporal? Pues llega la calma Repito, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Alguien, dos ¿Dos huesos? ¡Ah, huesos! Olvídate ¡Papi! Gracias ¡Papi! ¿Quién fue la primera mujer sobre la Tierra? Este... 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 Y nunca falta alguien que te ayude siempre en clase ¡Eva! ¡Eva! Dijo, ¡ah! ¿Quién se la sopló? ¡Aban! No, no, no ¿Que quién se la sopló a usted? Mi primo Pepito A ver, Pepito, ven, pasa el piso ¿Qué cosas no podemos platicar de los niños? De las cosas que hacen en la escuela En el recreo, el chamaco haciéndole de las de acá Así decían todos en la escuela ¡Ay, qué padre! Que sale el pasito de Michael Jackson El pasito de Michael Jackson Y si una popó de perro ¡Hombre, ya! Imagínense nada más ¿Qué cosas no hacen los niños? En la escuela Pepito ¿Quién dijo la frase célebre Llora con lágrimas de mujer Lo que no supiste defender como hombre? Sí, ya lo vimos Sí, ya lo vimos Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cuál es el que me conoce? Sí, sí, sí ¿Tu juanicio? Sí Sí, sí Pues el cuate este que iba a decir Pepito Siéntate Que no haya de aquí en clase Que sepa La frase célebre Y un japonesito se levantó Con sus ojitos de regalo ¡Que los abra! ¡Que los abra! A ver usted, Nomura Sí, mire La frase célebre Llora con lágrimas de mujer Lo que no supiste defender como hombre Fue dicha por la madre de Boatil 1492 Muy bien ¡Qué bárbaro! Tienen 10 necesidades Y pueden salir a recreo Los demás se quedan Castigados por burros Voladineptos ¿No les da vergüenza Que alguien que no es de nuestra raza Nos venga a enseñar la historia de México? Y Pepito enojado no supo Acá entre dientes ¡Tu madre que pudo esos japoneses! ¿Quién dijo eso? El general Douglas MacArthur En Pearl Harbor Menos de japonés Y una televisión 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 Vamos a cerrar esta pequeña actuación No sin antes agradecerle A Jorge, a todo el equipo de producción A Carlos y a todos Digo, de veras Al señor Luis de Llano La oportunidad que nos dieron De que nos conocieron Gracias a ustedes Que Dios los bendiga Voy a pedir rápidamente Con un chiste de gangosos Rapidísimo así Llega un gangoso A robar un banco Patada en la puerta Dijo, órale, carnales Dijo, carnales, eh Dijo, órale, carnales Esto es un efecto Arriba las manos Todos con las manos arriba Dijo, ahora sí Todos a la pared Y empezaron todos A la pared A la pared A la pared Muchas gracias Buenas noches Llega un viejito Llega un viejito Que le habían dicho Que el pan de centeno Era bueno para Levantar el ánimo Y dice Disculpa señorita ¿Me podías dar Diez mil pesos De pan de centeno Para mí solito? Ah, señor Se le va a poner duro Dos de mes de mi tenis Gracias De qué más quieren De qué más De qué más A ver de este lado ¿De qué? Al de español De gallegos ¿Vino algún gallego El día de hoy? ¿No vinieron gallegos? Ay, bendito Ahí así Bueno, vamos a darle cuenta Que son chetorlovacos Este es un problema Cuando viene público gallego Porque hay que contar El chiste, bajar Explicárselos Y luego se dice Y la verdad No hay muchos chistes De gallegos Hay dos o tres Y además son anécdotas De la vida diaria A mí lo que me encantan Son las pláticas de gallegos Yo en gallego le digo Oye, Venacio Que te veo medio amolado Hombre, si hoy en la mañana Me he desayunado Un par de huevos Y me han pateado el hígado Qué bueno que no desayunaste hígado Hijo Oye Oye, Manolo Te vendo un reloj Que marca La hora imbécil Oye, Venacio No quieres ser testigo De Jehová Testigo Pero si ni siquiera Había el accidente Están los gallegos Bañándose Le dicen Oye, Venacio Me prestas tu champú Y dice Joder, ¿qué me pegiste el tuyo? Sí, hombre Pero dice Para cabello reseco Y yo ya me lo he mojado Venían dos gallegos Venían caminando por la calle Y de repente Se encuentran Adiós, Tocayo Y dice Adiós, Tocayo Que te vaya bien ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Sigan caminando Los dos imbéciles Y de repente Gracias Y de repente Pasa una paloma Y yo no yo soy Oye, Manolo ¿Qué tengo aquí? Dice Mierda No por fuera, hijo Por fuera Gracias Sigan caminando Los dos imbéciles Y de repente Se encuentra una escopeta Tirada Y le dice Una noticia Y hay Venacio Señalándole la escopeta ¿Qué es eso que estoy tirando? Hombre, eso es un radio transistores Hombre, ¿cómo es ese imbécil? ¿Cómo es un radio transistores? Si yo he visto muchísimas películas de guerra Por favor Son unos catalejos Mira, sirve para ver a lo lejos Y qué ves No veo nada A veces por la palanquilla Y un ojo para allá Y el que parece ¡Joder, no pongas esa cara! Yo también me he asustado Gracias ¿De qué más quieren? ¿De qué más? De maricones Mi mero mole Llega un mariconcito Diga una taquería Y dice ¿Me puede dar un taco de cabeza? ¿Cómo no? Con chile o sin chile Ay, sin taco Llega un mariconcito A un hospital Donde cambian los sexos Me pregunten la dirección No la sé Y llega y toca la puerta Se da por la puerta ¿A quién? Ay, disculpe ¿Aquí es el hospital Donde cambian los sexos? Sí, aquí es ¿Eso es el doctor? No, la enfermera Este, ¿les gusta el rock? ¿Les gusta el herro de maná? Los que querían que no se fregaran Porque era la única que no sabemos Eso es, maná Rayando el solecito Maná, maná Rayando el solecito No, vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Que ustedes van a identificar Una canción norteamericana Con una traducción al español Que esperamos ser de su completo grado También quería pedir un fuerte aplauso Para el compadre Pepe Romero Un fuerte aplauso Gracias, gracias Gracias, gracias Esta es una canción norteamericana Con una traducción al español Que esperamos ser de su completo grado Adelante, comando Gracias, gracias Para hacer actuaciones Fuera de la república Y dentro Y donde quiera Y en banquetes Y donde quiera Y donde más hemos hecho show Los comediantes Es en bares No, en los bares Es el lugar prácticamente sagrado Para nosotros Y no crea usted Que por andar en los bares Uno también ¿O no? No, no Pero psicológicamente Uno puede situarse Como así Y ya Hace así Ya estás borracho O sea, si se quieren ahorrar Una lana Pues no más Yo he observado Que el primer síntoma Del alcoholismo El primer síntoma Del alcoholismo El primer síntoma Del alcoholismo Ah, lagunas mentales Luego viene Viene la hora mágica Del borracho Las cuatro de la mañana Esa hora es mágica Yo no sé por qué Entra una vocecita Aquí Las cuatro Instinti 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 La palabra Esa ¿Cómo es ese? Instinti Instintivamente Ven el reloj Ven el reloj Y le sale una frase Mexicana De adentro En la torre Las cuatro Y vivo hasta Santa Clara A correr A correr a su casa Y siempre que quiere llegar a la casa Sin hacer ruido Ese día Todo falla Todo Llega usted y el coche derrapa Se baja Cierra la puerta Y la alarma Y los tenis rechinan Ya va a abrir Los perros Y va a abrir Y el llaverote Abre Y la puerta Lo delata Vienes Borrán ¿Quién habló? ¿Quién habló? Al cerrarla Te van a romper El ojo Y entra Y la mujer más hermosa En el universo Nuestra esposa Se ve horrible Señoras duermen Mante Déjenos Nuestra borrachera Gusto Oiga Cuatro o seis horas Para emborracharnos Y en dos minutos Nos la bajan Y luego Se creen En telenovela ¿No te cansas De tomar? Pues no Porque tomo sentado Les seguro que tienes De ver esa desgraciada Méndiga Perra Raza De coladera Que coraje da Que lo vendan A uno A la novia Yo soy Yo soy el fonora Y soy artista Y esta chaqueta Me la hicieron de barba Porque iba a debutar Porque iba a debutar En un programa Como una más programa Y pácatela que sacaba el programa Y pues me la pedo Por música de costilla Entonces Tony Flores Me dijo Yo voy Tú ve mejor Y aquí estoy Yo soy del norte Yo si soy del norte No se oye Es que soy mi primer hijo Y soy del norte Y soy un pueblo Cuyo nombre No me quiero acordar Si Hasta Tony Flores Me da carrilla Me pregunta ¿De dónde eres Tony Chón? Le digo yo Oh puto Y me dice No te enojes Nomás dime ¿De dónde eres? Y es que Así se llama mi pueblo Pues nadie queríamos ser Ahí Oh puto Ahí Si No hay grosería Vean el mapa Ahí arriba del mocillo Dice Oh puto De ahí soy yo Nadie queríamos ser ahí Y me preguntaban ¿De dónde eres? De Hermosillo Y yo no podía ser de oh puto ¿Pero de dónde? De las orillas ¿Y qué es una orilla? Pues 60 minutillos Le decía yo Y es que Ya no se llama oh puto Me dijeron que mi Ya no se llama oh puto Ahora se llama Villa Hidalgo Ya está mejor Antes No me estaba molado Mi pueblo Estaba bien amolado Es más había un semáforo nomás Y era blanco y negro el semáforo Estaba muy mal Una vez invitamos a Marco Flavio Vamos a jugar tenis Le digo Oye pero si no viene una cancha de tenis Y digo ¿Y cómo juegan al tenis? Y me dice Pues le digo Yo expongo los tenis Y los demás los buscan Llegué ayer en la mañana En cuanto llegué aquí a México Como sé que hay mucha falta de inseguridad Entonces tocaron la puerta Y dice yo No me van a asaltar Ahorita no Entonces me sumé Dije Si me van a pegar Primero me lo traigo yo Y ya vi que era un güerito Dije Ah ese me lo necesita este vato Dije yo Y no Ya vi que no traía Me quiere vender quesos A mí me gustan todos los quesos Y ya vi que Menos el otro Menos el queso jais Ese no me gusta No hombre Ya vi que no Que no traía quesos Entonces Abri la puerta Y me dice ¿Quieres ser testigo de Jehová? Y le digo ¿Y por qué yo? Yo ni vi el accidente Le digo A mí no me A mí no me vengan a involucrar Quiero felicitar a todos los capitalinos Qué bonito está el centro histórico Y qué bonito Bueno Si al caballito No hombre Se rieron de mí Porque estaba yo en el caballito Y se rieron Porque yo pensaba Que era San Martín Caballero Me estaba presionando Yo ahí Y no hombre Pues me equivoqué Y no hombre Más se rieron Cuando entré Al Bellas Artes Ahí De rodillas Lo cuento Yo pensaba Que era la basílica Fue la primera vez Ay bueno Hasta que vi que estaba riendo Digo No es que Para mí es el templo Del arte Y me dice Ya Después ya vi Que decía Debut El baile del kimono Y dije Ay Qué machín Y dije yo Wilbido Vargas Y yo Hombre Dos horas Salí una chinita Ahí bailando Tapamos Tal bobote Y Dos horas Me salí Dos horas Baile y baile Y el kimono Nunca lo enseñaron Dije No Me cruza Que me cruza La Alameda Qué bonita La Alameda Conocí ahí Y más cuando no hay ambulantes Está muy bonita Entonces vi un monumento Que se llama El Hemiciclo a Juárez Qué bonito El Hemiciclo Lo conocen El Hemiciclo Quedó bien bonito Y eso que nomás hicimos en la mitad Pues está precioso Sí Y me acordé de un señor Que también se apellaba Juárez De coincidencia Y me acordé de la señora Porque cuando no quería nada La señora con el señor Le decía Hemiciclo Juárez Hemiciclo Le decía Hemiciclo Cómo hay locas En la Alameda En la Alameda ¿Cómo hay locas? Bueno No más en la Alameda Allá también hay muchas locas Y me seguían Me seguían Me seguían Y digo Busquenme de grande raro Y me decían ¿Qué pasó? ¿Por qué tan solo? Le digo Me gusta más solo Que en la Roca Le digo ¿Cuál es el problema? Y le digo ¿De dónde eres? Le digo Si le digo Que de Opus Te van a pensar Que quiero con él ¡Diablo! ¿De dónde eres? Le digo De Guaymas Le digo Acabo de venir a Sonora ¿Eres de Guaymas? Ay Entonces sabes mucho de barcos Le digo Pues más o menos Le digo Yo tenía un maestro Muy barco en la secundaria Y dice A ver ¿Cuántas anclas Tiene un barco? Le digo yo Once ¿Cómo once? Sí Yo ya en Guaymas Que decían Eleven anclas Y yo muy respetuoso ¿No? Le digo Oiga ¿Y usted de dónde es Señor Don Jotito? Así le digo Soy belga Le digo ¿Y por qué se chiquea? Pues le digo ¿A quién es bueno En lo suyo? ¿A qué se dedica Compa? Yo domino las lenguas Le digo Ah Y dice Soy maestro de idiomas Le digo Ah ¿Quieres que te haga un test? No Le digo Traigo dos El Jotito Cree que no sé Está abreviando O es de la liga La de seis Y dice No que si testículo No me dice test Y luego le digo No vemos Porque hoy voy a actuar Allá en el ritmo de la noche Y dice Ah ¿Dónde vas? Yo te llevaba Pero mi carro no sirve Y yo sé mecánica Pues yo sé todo ¿Qué tiene su carro Señor Don Jotito? Pues que está mal Del chango con libreta ¿Del chango con libreta? Sí del chango con libreta Le digo ¿No será el monoblog? Ah Yo sé que se alborotan Pero ¿Qué tiene Luis Miguel Que no tenga yo? Luego Ya 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 Que no estoy bromeando Son re buenos El otro día Llegó a unas chavas Y les dije ¿Ustedes me considerarían Como un objeto sexual? Y me dijeron Sí como mi injitorio Son re buenos Para los apodos Aquí en México Me está En la prepa Cuando estaba en la prepa Dicían el bordo El timbón El panza de ampolla El panza de un resbalón Que por atrás Pasea res y por adelante Balón El tope Que porque era más fácil Frincarme que darme la vuelta El dólar Que porque el peso Me valía No es que no puede salir No, no Yo no era el único Al que le ponían apodos También tenía amigas A las que les ponían apodos Había una que le decían El vasito de agua Porque a nadie se le negaba Había una que le decían La carreta Por jalada Como cualquier güey Había otra que le decían La sopa Por caliente y aguada Hay otra que le decían Le decían la llovizna Porque mojaba Pero no apretaba No sé, nunca la entendí Y había otra que le decían La culpa Nadie se la quería echar Ahí conocí a mi esposa Y fuimos muy felices Bueno, hasta que nos casamos No, pero antes de casarnos Vivimos un tórrido romance Y yo le dije Oye, pues tío Tenemos que conocernos Más íntimamente Tenemos que conocer Cada centímetro cuadrado De nuestra piel Se tardó dos años Un día que me dice Te quiero todo para mí Que la meten al bote Por la tifundiza Un día estamos en un lugar Muy acogedor Que le digo ¿Te gustaría hacer el amor conmigo? Se me queda viendo fijamente Y me dice ¿Sí? ¿Y o qué? ¿Estás nerviosa? Sí, sí, güey Yo que es la primera vez Dice Que no, yo estaba nerviosa Otras veces Que me paro en la orilla De la cama Y me dejó caer Como ropero Con la llave puesta Me tuve que caer con ella Por daños y perjuicios Cinco meses después Cuando salí del hospital Fue la boda Me acuerdo que ese Me levanté muy temprano En la iglesia Estaban saliendo Los novios de la boda anterior Y pasaba una cosa Muy chistosa Porque todo el mundo Besaba y abrazaba al novio Y es que la novia Estaba horrible Que parecía alebrijas Había una persona Acerca de mí Le dije Ya veo que fue hasta la novia Se me queda viendo Y me dice ¿Estaba usted burlando De mi hija? Sí Dije Perdón Yo no sé Que usted era el papá No soy la mamá No, saca No, yo seguía haciendo tiempo Antes que llegara No llegaba nadie Y dije Ya gané por default Yo ya me voy Y en eso Que empiezan a llegar En futuros familiares Sociales Familiares de mi esposa Y siempre llegan A darte consejos Para el matrimonio Para que te casas Eres un idiota Anduvo con todo el pueblo Y eso que era del DF En esos estábamos Cuando de pronto Llevo una limusina Larga, ancha, blanca Con los vidrios polarizados Una franca verde Y un triángulo Que decía Ruta 38 Que para enfrente de la iglesia Se baja mi futuro suegro Le da la mano A mi futura esposa Se veía tan bonita Con un vestido Blanco, amplio Ampón, ampón, ampón Le cubría perfectamente Todos sus aparatos ortopédicos Y un velo blanco Que le cubría su rostro moreno Parecía hueso de guanábana Y en eso Que da un paso Y trasadillé No, dije No, pues los nervios La están traicionando Pero no Es que mi suegro Le puso patines Para que no cojiera Entonces ya La agarró como Y se le llevó Por toda la rampa parece Empezó la ceremonia Empezó la marcha anuncial Yo clarito Di un paso doble Dije Pues vamos a partir plaza Ya, ahí vamos Y me casé Al principio Mi matrimonio Todo iba muy bien Y los problemas empezaron Cuando salimos de la iglesia Y está mi suegra Fuente Llevo consola Digo No llores suegra No ha perdido una hija Ganó un hijo Dice Por eso lloro Luego que Dice Vamos a tomarnos la foto Entonces ya Que se juntan todos Y cuesta que Que se pone así Sí, no Nomás se ve el gordo Júntense más Y que me dejan así Luego ya nos fuimos A donde iba a estar La recepción Bien bonito Porque mis puñonas Y mi suegra Arreglaron todo Fusieron un alfa Un omega Una estrella Y un estero que decía Unidos para siempre Yo clarito vi Que decía cadena Perpetua Pero ya ni modo No Nomás usamos la puerta De entrada Y que todos Que me decían Que arriba De arriba La novia Dice Que alguien va a valer Pero en fin A mí me gustaría Seguirles contando Pero Esa es otra historia Gracias por haberme Aguantado aquí un rato Al señor Por haber abierto Un espacio Donde supiera yo Y a todos Mediancias Así que ¡Wow! ¡Qué bravo, Jaime! Y su interpretación De un fin de fin Muchas gracias Ya me he visto Buenas noches amigos Queremos mandar un saludo A toda la gente Que nos viene En el programa Número uno De la televisión Nocturna de México Queremos mandar un saludo Hasta Europa Asia Oceanía Consulado Avenida del Peñón Y la Montezuma También queremos A todos aquellos Que mandaron Que me puse aquí Peruca y compañía Mandaron la ¿Cómo se llama? La adivinanza de ayer Que fue Amarillo 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 Rojo Si fue un pollito En una licuadora Si Y a continuación Les quiero presentar Al que va a ser El comediante Número uno Del siglo XXI El mejor que he visto En mi vida El más sensacional El increíble El plus one O sea, soy yo Aplauso para quitarme La máscara La gente enloquecida Le daba Lincoln Al más raro Ah, verdad Es un breve homenaje Para mi queridísimo Mi queridísimo señor Vamos a dar un aplauso Por favor Mi frase célebre es que Uno va a través de la vida Conociendo a los amigos Y hay pocas gentes En este medio Que bueno Podemos decir que es Realmente un amigo Un maestro Y un gran compañero Entonces un breve homenaje No más que como Ya no tenemos mucho tiempo Porque Ay Esto de que tengo que ir al pan Y demás A veces no me da tiempo A hacer las cosas Déjenme platicarles rápidamente Para todos aquellos Que se sorprendían A ver mi belleza Ya real Y eran las niñas Así como diciendo Ay, es el Ricky Martin Pues no sé qué También los feos Tenemos nuestro corazoncito Pero yo estoy feo Señor No, tengo un amigo Que está peor No hombre Bueno, es que Pero aparte No, su familia Ya todos son feos Y usted Su mamá Pobrecita señora Era tan fea Que el día que se casaron Que se casó con el papá De mi cuate La señora era tan fea Que a la salida de la iglesia Mejor besábamos al novio Préstor Órale Oiga Le aventábamos arroz Pero con leche Y luego tuvieron hijos Todos estaban felicitos Sí, la verdad Porque yo estoy feo Pero tengo un límite Pero esta gente Que les digo Ustedes nunca han visto Un niño tan feo Bueno, estaba más feo Que No, sí estaba feo ¿Cómo estaría de feo? El día que nació Los doctores del seguro En vez de darle una nalgada Al bebé Para que ya le di un de nalgadas A la señora No se pase Vieja payasa No hay límites Las enfermeras Imagínate Doctor Se va hasta a comprometer No, yo sí Le descuento Que no se pase La pobre señora Nomás gritaba Doctor ¿Qué fue? Niño, niña Dice Mira, en buena onda Dime diez minutos No le encuentro forma A su pedacera Pues yo Dijo que me diga Que fue niño, niña Dice ¿Qué quiere que haga? Si quiere lo aviento al aire Si vuelan murciélagos Y rebotan zapo No le encontraba forma Ya se lo llevaron a su casa En un bote de tamales Para que no espantara el vendario No gustaba de feo El primer día Que lo vieron Las vecinas Organizaron una colecta Pero para la vasectomía Del papá ¿Cómo estaría de feo? Aprendió a caminar A los tres días Porque nadie Quiso cargar Supaba un limón Y el limón era Que hacía jesas Su mamá Le aventaba besos Y le rebotaban Para inscribirlo al kinder Le amarraron unas ligas De las orejas Para que creyeran Que era máscara Jugaban a la roña Y se la pegaban De a de veras Un día le dieron Un aventón En uno de esos coches Que hablan Ya ve que hay coches Que hablan ahora Pues que le dan Pues que le dan el aventón Nomás Ya que el pobre coche Decía A ver De bajar Ese horrible monstruo Una tarde De tantas Fue con su papá Y le dijo Papacito Papacito Papá Yo quiero salir A echar contigo Aunque sea una sola vez En mi tierra Y repugnante Papacito Papá Papá Por piedad Te va a ir al cílico Dice no Que se vengan a ver A la casa Es que tiene Y ya para terminar No me lo va a creer Un día llegó la mamá Con una trabajadora social De las que trabajan de día Llegó y le dijo Tiene trabajadora Que tengo un hijo Que está bien gacho Se feo Como una madre mexicana Dice que ese hijo está feo Es que mi hijo está bien gacho Mi hijo está bien gacho Todo le pasa En vez de pajarito Tiene murcijalo En vez de que lo cuide Un angelito de la guarda Me lo cuida un chupacabrito Bueno sus hermanitos Tienen pesadillas Lo saco por la ventana Para que espante al coco Y la gente es cruel En la calle Nos señala con el dedo El otro día Buscando un poco Hossos alBeast Hossos alBeast No creen ¡Suscríbete al canal! 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 A, 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 A A, A, A